Dios me diga hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de los Romanos Capítulo 8, versículo 28 Romanos, capítulo 8, versículo 28 Cuando lo tenga me regala un amén Perfecto, creo que la mayoría ya lo encontró, fue muy fácil de encontrar el Libro de los Romanos Dice la palabra del Señor entonces, Romanos capítulo 8, versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Lo leamos una vez más Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Padre, gracias por esta hermosa noche Gracias Padre, porque estamos en la recta final de este año, señores Estamos ya a escasos días de entrar a un año nuevo, Señor Nos suplicamos que tu presencia nos siga acompañando, Señor Hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús Amén y Amén Puede tomar su asiento mi amable hermano En estos días, prácticamente ya de fin de año Y obviamente, pues, el inicio de un año nuevo que se nos aproxima El año 2016 No dudo que muchos, muchas personas Quizás incluyendo algunos de los que estamos acá también Nos hemos hecho Muy buenos propósitos para poder entrar a un año nuevo Algunos de esos propósitos quizás podrían ser Hoy me voy a proponer Ya no mentir Voy a proponerme este año 2016 Como propósito Ya no mentirle a mis hijos Ya no mentirle a mis vecinos Ya no mentirle a mi esposa, a mi esposo Algo otro propósito quizás podría ser Solo voy a comer hoy en diciembre Y me voy a proponer Para el próximo año empezar una dieta Otro propósito tal vez podría ser Que le voy a dedicar El próximo año Más tiempo a mi familia Voy a pasar más tiempo con mis hijos Voy a pasar más tiempo con mi esposa Con mi esposo Y en fin, podríamos enumerar una serie de propósitos Que las personas Se proponen Para poder entrar a un año nuevo Yo quiero preguntarte esta noche Mi amable hermano ¿Cuáles son los propósitos que tú Tienes en tu corazón para entrar a un año Que se nos aproxima? No dudo que al inicio de este año 2015 Te fijaste algunos propósitos Y quizás algunos los pudiste cumplir O alcanzar Algunos otros quizás todavía están pendientes Pero ¿Cuáles son los propósitos en tu corazón Para poder recibir el año 2016? Cuando escogemos o cuando nos proponemos O cuando nos fijamos algunos propósitos en nuestra vida Mi amable hermano Hay que saber Hay que saber escogerlos Y cuando escogemos esos propósitos Mi amable hermano Esos tienen que ir encaminados O enfocados No a vanagloria propia Sino que deben ir enfocados A glorificar el nombre de nuestro Señor En esa dirección En esa dirección tienen que ir Enfocados los propósitos Para recibir El próximo año que se nos avecina No para recibir gloria propia No Recuerde que Dios es celoso Dice que Él no comparte su gloria con nadie Por lo tanto Todo lo que nos tracemos O nos fijemos O los propósitos que nos propongamos Tienen que ir enfocados A glorificar El nombre de nuestro Señor Resulta de que Las estadísticas dicen que El 90% de los propósitos Que se fijan las personas Ahí por el Primero de Enero Antes de llegar a Febrero No se lograron Quedaron en el camino En otras palabras No se logran muchos de ellos Y sabes por qué No se logran esos propósitos En nuestra vida Sabes por qué No conquistamos Porque Nos hemos olvidado de Dios Porque no tomamos en cuenta a Dios Porque nos fijamos Y decimos a nosotros mismos Este año Mi propósito será Comprar una casa Por decir algo Adquirir algún bien Conquistar mi estudio Etcétera, etcétera Ok, está bien Yo no digo que está mal Pero No tomamos en cuenta a Dios Y lo dejamos fuera De ahí parte que muchas veces Nuestros propósitos No se cumplen En nuestra vida Porque dejamos Fuera Al Hacedor De la vida No lo tomamos En cuenta Por lo tanto Mis amables hermanos Cuando Escogemos Buenos propósitos Y van enfocados En glorificar al Señor No cabe duda Que tu vida La mía Cambia No cabe duda Que grandes cambios Se ven en nuestra familia No cabe duda Que vamos a cambiar Que si yo El lugar de tu trabajo Va a cambiar Tus relaciones Personales Tus relaciones Con tus vecinos Todo eso se va a notar ¿Por qué? Porque todo va en dirección A glorificar A nuestro Señor Por lo tanto Yo esta noche Quiero motivarte Que entremos A un año nuevo A un año 2016 Con buenos propósitos Y el primero De los propósitos Que deberíamos De tomar en cuenta Para entrar A un año nuevo Sería Olvidar Nuestras Nuestros fracasos El primer propósito Que debemos fijar En nuestro corazón Es olvidar Aquellos fracasos Hermano Quiero que busque conmigo Filipenses 313 El primer propósito Que deberíamos De considerar Para entrar A un año nuevo Es olvidar Los fracasos Filipenses 313 Filipenses 313 Dice Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya Alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Oiga esto Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Delante Queridos hermanos Muchas personas Y me atrevo a decir Muchos hermanos En Cristo También Quedan Que se yo Atrapados En su pasado Quedan atrapados En el fango De su fracaso Pasado Aquella Madre Soltera Que se yo Se siente Fracasada Porque no se realizó Que el matrimonio Conoció a un hombre Y posiblemente Ese hombre No es el que tenía Dios para su vida Pero ella se aferró Ella dijo No Que yo con él Me quedo Y como resultado Pues vino un hijo Y fracasó Terminó siendo Madre soltera Aquel matrimonio Que empezó bien Y terminó en divorcio Muchas veces Provoca frustración Aquel negocio Que empezamos Y no se realizó Lo vemos como un fracaso En nuestra vida También Mis amables hermanos No te dejes llevar Por esos fracasos Hay muchas personas Como dije Están Atrapados Por el pasado Están atrapados Por Por los fracasos Que vivieron En el pasado Estos fracasos Mis amables hermanos Muchas veces Quedan En nuestra mente Se apoderan De nuestra mente Y lo peor de esto Que no Nos permite Avanzar Nos paraliza Tenemos temor A seguir avanzando Aquel negocio Que empezamos Con ilusiones Y no se pudo realizar Terminó en fracaso Eso No nos permite Más adelante Empezar uno nuevo Estamos atrapados Estamos Llenos de temor ¿Por qué? Porque ya fracasamos La primera vez Porque no se pudo dar Mi amado hermano Yo quiero decirte Algo esta noche Dios no te escogió Para ser un Y yo lo he dicho Muchas veces Dios no te escogió O mejor dicho Dios no nos escogió Para ser ¿Qué? Unos perdedores Eso no nos escogió Eso ya pasó Ya no tenemos Que volver Al pasado Tenemos que echar De aquí para adelante Porque con Cristo Porque con Cristo Dice la palabra Somos más Que vencedores Por lo tanto No te dejes Atrapar Por los fracasos Pasados La palabra de Dios Nos dice esta noche Que debemos De avanzar No debemos Quedarnos Quedarnos atrapados En ese fracaso Por favor Mi amado hermano Él nos ordena Y nos dice Por favor Adelante Sigue Dios tiene preparado Mi amado Grandes cosas Si este año 2016 No fue tan Bonansible Mi amado hermano Dios tiene Grandes cosas Para ti Y para mí Por supuesto Si lo creemos El año 2016 Hay cosas grandes Solo falta Que tú Actives tu fe Y por supuesto Mi amado hermano Lo primero Que debemos Hacer tú y yo La primera acción Que debemos De hacer tú y yo Para no estar Atrapados allá En el fracaso Del pasado Es levantarse Levántese hermano Levántese De ese fracaso De esa decepción De esa tristeza Que provocó En su corazón Cualquier situación Que haya provocado En usted Alguna tristeza Por favor Mi amado Levántese No se quede En el suelo Llorando No se quede Lamentando Por lo que No pudo Lograr Que le falló El Señor Que un día Le prometió Y no se pudo Eso no quiere decir Que Dios Te ha abandonado Hermano Dios es grande En misericordia Por lo tanto Levántese Y sobre todo No se levanten En el poder De nuestro Señor Jesucristo Levántese En el poder De nuestro Señor Porque repito Usted No es Fracasado Por favor Con la ayuda De Dios Vamos a olvidar Aquel sin sabor De lo que ya pasó Levántese Ahora Definitivamente El enemigo Está empeñado ¿Verdad? En que usted y yo Queremos atrapados En el fango Que no nos levantemos Y él se va a esmerar Que se yo En seducirnos Ay si Como no El Santo La Santa Hoy te la llevaste Santito Ah si Como no No hombre Si Acordate Cuando le fallaste A Dios Acordate Cuando le prometiste Y no pudiste Cumplir Y mire Que el diablo Conoce la Biblia Acordate Cuando Le hiciste Una promesa A Dios Y Dios dice Que cuando Hacemos una promesa No tardemos A incumplirla Pero vos No le cumpliste A Dios Y ahora Estás De Santo En la iglesia Como no Ajá Él se empeña En manipular Nuestra mente Él se empeña A mantenernos ¿Qué? Con aquel Estado de ánimo De no levantarnos Él se va a hacer Hasta lo imposible Te va a decir No Mira No estés jugando A ser cristiano No seas hipócrita Pero sabe Usted y yo Debemos de responderle Al enemigo Y no con la cabeza Agachada Hermano Usted no tiene Por qué Bajar la vista Y cuál debe de ser Nuestra respuesta Al enemigo Sí Es cierto Posiblemente Le fallé al Señor Tienes razón Diablo Posiblemente Le fallé En algún momento Al Señor Pero ¿Sabes qué? Dios me perdonó ¿Sabes qué? Por su sangre Hoy me declaro Libre Y soy salvo Para su honra Y para su gloria Debemos de hablar Con autoridad Hermano No baje la cabeza No deje que el enemigo Amedrente su corazón Tiene que levantarse Tiene que hablar Con autoridad Por lo tanto Dejemos Los fracasos Hermanos En el pasado Eso ya no cuenta Lo que cuenta ahora Es de aquí para adelante Porque de nuestro lado Está nuestro Señor Otro propósito Que debemos de Fijarnos Para el año 2016 ¿Cuál sería? Abandonar Los rencores Hermanos Tenemos que abandonar Tenemos que despojarnos De aquellos rencores Que no nos dejan avanzar Busque conmigo Colosenses 3.13 Colosenses 3.13 Colosenses 3.13 Dice Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviere queja Contra otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacedlo Vosotros Ay hermano Este propósito Seguramente Es difícil Para muchos El poder Despojarnos De rencores Seguramente Es muy difícil Arrancar De nuestro corazón Esos rencores Y resentimientos Que muchos de nosotros Guardamos Sé que es difícil Entre más viejo Sea ese rencor Más Más enraizado Está en nuestro corazón Yo he conocido Familias Que pasan Meses Hace poquito Alguien me compartía Que una pareja De esposos Pasaron Años Sin hablarse Años Y se hablaron Hasta cuando Uno de ellos Estaba ya En el lecho De muerte No hermano No puede ser Tenemos que aprender A despojarnos De esos rencores Si existen rencores Porque Hay falta de perdón Si en nuestro corazón Existen Recores Resentimientos Es porque Hay falta de perdón En cada uno De nosotros Los resentimientos Mi amado Son difíciles Nos cuesta Perdonar ¿Cómo se pone A pensar Pastor? Podrá decir Alguien No Pastor Se está Equivocado ¿Cómo se puede Imaginar Pastor Que yo voy a Perdonar A ese Sinvergüenza De mi marido Después que me ha Fallado Tantos años Con muchas mujeres No Pastor Que lo perdone Dios Pero yo no No Pastor ¿Cómo voy a Perdonar A ese Hombre Borracho Parrandero Y fumador Me parece Juan Charraqueado No Te lo perdone Dios Yo no Tienes razón Nos es difícil Perdonar Pero con la ayuda De Dios Se puede Mi amado Hermano Gloria a Dios Y eso Nos manda Él a perdonar Tenemos que Despojarnos Mis amables Hermanos De esos Rencores Que a la larga Nos hacen Más daño A nosotros Mismos Que a la persona Que estamos Odiando A lo mejor La persona Ni sabe Que usted Se muere De cólera De envidia Contra ella Ella tranquila Él tranquilo Y usted Muriéndose Se hace más daño Uno mismo Guardando sus rencores En el corazón Por lo tanto Mi amado Despojémonos Yo sé que muchas veces Te han hecho daño También El enemigo Es especialista En eso ¿Qué dice el enemigo? Ah Hazle igual Págale con la misma moneda Te ofendió Ah Oféndelo tú también Eso es lo que pretende El enemigo Que nosotros No perdonemos Mi amado hermano Es necesario Despojarnos De ese rencor Que está En nuestro corazón Porque está Destruyendo nuestra vida Y además Mi amado Hay una persona Que nos dejó El ejemplo De perdón Y ese es nuestro Señor Él dejó El mejor ejemplo Mi amado hermano Perdone Al que le ofenden Yo sé que es difícil Pero con ayuda De Dios Se puede Si hay algún Rencor En su corazón Yo le invito Que esta noche Agarre un teléfono Vaya a visitar A esa familiar Y es más Voy un poquito Más allá Resulta que en las iglesias Algunos hermanos No se hablan Si hay algún Entre vosotros Y guarda rencor Antes de irse a su casa Acérquese a su hermano Y pídale perdón Porque no es posible Que vengamos A la casa de Dios Con esos rencores Y nos vayamos Con ellos mismos O nos vayamos igual Mejor nos hubiésemos Quedado en casa Quizás Se lo digo Con mucho respeto Pero si tú Tú y yo Estamos acá Esta noche Es porque el Señor Quería recordarnos Y es necesario Despojarnos De esas amarguras Para poder entrar A un año Nuevo Sin rencores Sin Qué sé yo Sin malas intenciones Tercer propósito Restaurar Las relaciones Debemos de aprender A restaurar Relaciones Romanos Se lo veo rapidito Porque el tiempo Nos avanzó Romanos 12 18 Dice Si es posible En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres Muchas de nuestras relaciones Se han deteriorado ¿Por qué? Porque hemos dicho O hemos hecho Muchas veces Nos han confiado Cosas Y nosotros Nos pica la lengua Por contar Y por decir Y cuando eso pasa Perdemos la confianza Ya sea del esposo De la esposa De los hijos Del vecino Mi amado hermano No puede ser Debemos de Entrar con ese buen propósito Debemos de restaurar Esas relaciones Que un día Cultivamos Por ahí dice un dicho Que hacer amistades No cuesta hermano Todos los días Hacemos nuevas amistades Lo que cuesta es Alimentar esa amistad Por lo tanto Debemos de Restaurar Aquello que un día Destruimos ¿Sabe que es bien difícil Hermano? Es pero tan difícil Que de nuestra boca Salgan palabras Como cuáles Perdóname Yo sé que te ofendí ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Por orgullo Por orgullo No nos acercamos Y pedimos disculpas A los que hemos ofendido O los que nos han ofendido ¿Quiere entrar a un año En paz y tranquilo? Restaure esas relaciones Y vayamos Y pidamos perdón Y por último Mi amado hermano Apartémonos del pecado El último propósito Es apartarnos Del pecado Estamos en un mundo Loco Lleno de pecado A la vista Están tentaciones Mis amables hermanos Apartémonos De la tentación Del pecado Y el enemigo Se empeña en ponernos Cosas muy atractivas Pero dice la palabra Que no Que hay caminos Que al hombre le parecen Pero son caminos ¿De qué? Exactamente Dicho de otra manera No todo lo que brilla Es ahora hermano Tenga cuidado Con lo que el mundo Le pone Por delante Hay pecados ocultos Si Definitivamente Hay pecados ocultos Y cuando hay pecados ocultos El ser humano Tiende a llevar Una doble vida Si Soy cristiano Pero todavía Me gusta el cigarrito Ah no Yo soy cristiano Pero sabe que Todavía me gusta Un poco la pornografía Ah no Yo soy cristiano Si pero Todavía me gustan Las mujeres No, no Si mire Aquí en la iglesia Todos somos santos Aquí en la iglesia Todo bien santito Todo en santidad Y en la calle Y en la colonia Que dicen Nuestros vecinos Ay hermano Es bien difícil Verdad Pero debemos De procurar Dice la palabra Que por sus frutos Los conoceréis Es necesario hermano Dar buenos frutos Y que los de allá afuera Vean en ti Y en mi Un verdadero cristiano Un hijo De Dios Que tiene temor A su creador Por lo tanto Mi amado hermano Muchas veces Esas cositas Se hacen costumbre Esas cositas Que no son agradables A Dios Se hacen costumbre Como por ejemplo Las malas palabras Lo vemos Tan natural Y decimos Ser cristianos Pero de nuestra boca Salen palabras No agradables A Dios Pero nosotros Lo vemos Tan natural Después El cigarro Etcétera Etcétera Los chismes Mi amado Dejemos de obedecer Los deseos De la carne Dejemos de obedecer Esas concupiscencias Mis amables hermanos El pecado Fue derrotado ¿A dónde pastor? Cuando Jesús Fue a la cruz del Calvario Cuando Jesús Fue a la cruz del Calvario El poder Del pecado Quedó bajo sus pies Por lo tanto Hay que enfrentar A ese pecado Llamado Goliat Es tan grande Es un gigante Pero a ese pecado Llamado Goliat No se le va a enfrentar Con espada Ni con ejército Ni en tus propias fuerzas Porque te va a derrotar A ese gigante Hay que entrarle En el nombre del Señor Gloria a Dios A ese pecado Hay que decirle Vengo a ti No Sobre cualquier nombre Sino que vengo a ti En el nombre Que es sobre todo nombre Y su nombre es Jesús Gloria a Dios Recuerda A Goliat A Goliat No le tiraron Tres pedradas David no le lanzó Tres piedras Le tiró Una sola Nada más Una sola piedra Bastó Para derribar Y derrotar Aquel gigante Mis amables hermanos Para derrotar Ese pecado Que asedia En nuestra vida Para hacernos caer Mis amables hermanos Solamente necesitamos Una sola piedra Y esa piedra Es la piedra Es la piedra angular Y esa piedra Se llama Jesús Vamos a orar Padre gracias El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos A que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 400 901 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel